La verdad que habían abierto unos locales, pero ahora sí que no está uno de contra de nada ni nada. Yo no, hasta apenas yo me enteré ayer, pero ya anteriormente, en las vacaciones de agosto, en esto también aquí viene gente, entonces anduvieron abriendo carros también de este lado. Por ejemplo, en las vacaciones de este diciembre, pues viene la gente, los paisanos, pues traen sus maletas o familias y aquí en el estacionamiento les abren su camioneta y nos damos cuenta porque vienen a buscar al padre para, pues sí, para avisarle, pues que los asaltaron, que qué hacen. Y a veces aquí por la escalera, por la escalera que baja a las cocinitas, ya ven que hay una escalera así, donde hay muchas también vendimias aquí, le dice uno la campana, porque ahí está una campana, por ahí también a veces asaltan, pero dicen que los que hay de la escalera son unos de aquí mismo, pero no sabemos quién, nada más nos han dicho que son de una comunidad de acá. y los sesos que abren los carros son unos de unas motos, que nos dicen los vendedores, que pues ellos están en su vendimia, verdad, también, dice y nada más vemos que, ¿sabes? Que pasan y que se van. Y dice, y pues, quién sabe, unos dicen que son de Silaure y de la entrada, otros...